Hola que tal amigos, nos encontramos en Belén de Umbría, diciendo feliz día del árbol, diciéndole al mundo feliz día del árbol. Aquí está nuestra policía nacional, con la policía cívica, los niños de policía cívica, la comunidad en general, sembrando un árbol para la vida. Feliz día del árbol a nuestra tierra, desde Belén de Umbría, recuerden, aquí somos paz.